diario sin pensar en conflictos en tierras lejanas. Dama Reina había encargado una espada nueva en una herrería del pueblo y acababa de recibir la noticia de que estaba acabada y lista para recoger. Sí, por eso había pensado mandar a alguien. Te conseguiré comida en seguida. Oh, sí, por favor, que creo que me estoy por morir de hambre. A ver. Sí. Ahora mismo no puedo traer la comida. Ey, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ah, eso es porque estoy durmiendo. No me importa. Solo tengo que comer y dormir. Acá están las necesidades. De momento solo tengo que comer y dormir. No tengo que bañarme ni ir al baño ni nada. Solo tengo que comer y dormir. Bueno. 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 No despierto más, ¡faita! Tengo mucho antes. Tengo mucho antes. Voy a cerrar esto. ¿No es que me consume recursos tener abierta un par de ventanas al mismo tiempo? Vamos a ver. Ahí creo que voy bien. Ahí le puedo pedir comida, ¿verdad? ¿Me vas a dar de comer? No. Te lo tengo que pedir, ¿verdad? Preguntar sobre pedir comida. No, no te acuestes. ¡Ah! Se vino a hacerme la cama. ¡Oh, qué buena! Sí, te espero acá. ¿Cómo se llama mi dama? ¡Oh, por eso! ¡Ah! Está haciendo la comida. ¡Autumn! Ah, ella es a la que tenía que mandar a buscar también mi espada, pero primero que cocine. ¡Qué buena, encima! Apenas me levanté y ya hice la cama. Yo no sé hacer la cama. No puedo hacer mi propia cama. Capaz que como reina no puedo hacer la cama. Necesito que me hagan la cama. Pero... Bueno. A ver. Pero si mando a Autumn lejos, ¿quién se va a encargar de hacer mis cosas? Pero claro, no. La reina se supone que no debería ir a... Sí, ir, pero... ¿Dónde? Bueno. Comeré del piso. Ah, llamar a la unidad doméstica a comer. Bueno, dale. Me invitamos a todos a comer y... Comer estofado de oso. Y nos comeremos dos estofados de oso. ¿Por qué tengo esas varitas? ¿Quién recogerá la espada? Bueno, tranquila. Primero comé y después... Pensaremos en quién recogerá la espada. A ver. Ya veremos. La verdad que no tengo muchas ganas de mandarle a Autumn. Pero si es obligatorio... Me prefiero ser Capu y cocina un rico guiso. Se ve verde allá arriba. Estofado de oso. ¿Qué? Ay, no. Me digas que realmente es de oso. Porque podría ser también como en Cabo del Vivo que decía... Preguiso de ternera. Pero no tenía ternera. ¿Y dónde está la ternera? Sin ternera. Porque no tenía plata para comprar el carne. Podría ser estofado de oso y sin oso. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Quién? A ver. ¿Quién recogerá la espada? Su majestad no se mezcla con la plebe. Autumn, sierva, irá a recoger la espada por mí. ¿Oh? Esta otra actitud. No me vendría mal un buen paseo. Ah. Que es como un buey, ¿no? O sea, o soy una reina altiva o soy un buey trabajador y si no me vendría mal un buen paseo o algo de aire fresco, iría a recoger la espada personalmente. Pero estaría bueno eso también para que conozca un poco el reino. Pero bueno, qué sé yo. Podría mandarla. Lo que pasa es que si manda a Autumn a recoger la espada, podría pasar que la pierda en el camino, que la agarren bandidos o algo de eso, ¿no? Habiendo incidentes, podría pasar que la agarren bandidos, por otra parte también podría pasar que me agarren bandidos a mí si la voy a buscar. Pero bueno, al volver ya tendría la espada, pero no sé usarla, no tengo. Aunque creo que me dio algo de habilidades. La misión anterior... Podríamos ir a buscarla. No sé, porque solo quedarnos a esperar a que la traigan. Y... Vamos a buscarla. Sí, un paseo por la plaza de la ciudad es justo lo que necesito. ¿Qué sorpresa se llevará la gente cuando vea a su majestad mezclarse con la plebe? ¿Deberías cambiarme de ropa o ir tal cual? ¿Qué imagen quiero dar a mis auditos? Ay, ahora está... Yo no había pensado en eso. Eso es más complicado todavía. No había pensado en eso. Para mí que ella fuera y listo, ya estaba. Pero claro, ¿qué quiere decir también que vaya la reina toda vestida con su ropa de reina? Ay, qué complicado. A ver, ¿qué debo hacer? Voy a seguir comiendo. Por lo visto, lo único que me importa ahora es comer. Me sentaré a comer más y a comer más. Tengo que... Recibir tu espada de blanca a la maestra espadachín. Ah, y ella me puede enseñar algo. Fue una buena elección. Porque ella podría enseñarme y además darme alguna elección por haber ido yo. Si la mandaba a la criada, no... No me iba a poder dar ninguna elección porque no estoy ahí. ¿Cómo me cambio la ropa? Cambiar atuendo. Armadura. Ropa de dormir. Si voy con ropa de dormir, van a pensar muy mal de mí. Ropa de trabajo de reina y voy con una armadura. Eso tiene sentido que vaya con una armadura. Ok. Ah, eso es. Ahora sí tengo aspecto de monarca. Atención, plurillos, que llega su majestad. Pero te acabas de poner una armadura. Bueno, no importa. Ya está. Una actitud fuerte. Vamos a ir a buscar... Y a asustar un loro contra misario del gremio. No entiendo eso. Vamos a ir a buscar la espada. Conseguir espada. ¿A quién salió? Ah, ahí está él. No, espera, espera. No quiero ir a ningún lado. Quiero ver esto. El arlequín. Pedir, cantar, bailar a son del violín. A ver. Esa es. Estoy bailando. Déjenme bailar. No, déjenme bailar. Maestro instructor. No hay momento de hablar. Sí, reina está siendo sociable. No, reina no está siendo sociable. Reina quería bailar. Deténme. Deja de hablar. Bailar a son del violín. Ya. No me va a soltar. Pedir canse. Probablemente. Después de la violín. Vamos a hacer cosas. Por favor. Paso. Quédate. No me va a soltar. No me va a soltar. Esa es verdad. Ahí estamos bailando. Sí. Bailemos. Se había obsesionado con hablarme Cuando quería bailar al son del violín Pero que violín, que tampoco es un violín eso Ahora que me estoy dando cuenta Esto es muy extraño Ahora ya no sale la La opción Que locura Muy bien, muy bien Bueno, ya estoy lista Me voy a ir a buscarme un Es para Fue muy divertido Ustedes quédense haciendo esas cosas Y yo daré mi caminata real Y yo 아니고 Y yo Instagram Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Oh, el arroyito, el río Qué bonito Sí, qué lindo Muchos están pensando en esa llama No sé, es como un pensamiento jocoso Un chiste Un chistecito La llama real Esto tiene como una especie de pausa o algo así A ver Sí, esto tiene pausa Vamos a hacer una pausa aquí al lado del río Una pequeña pausa y regresamos Ok, ahí Vamos a hacer una pausa aquí al lado del río